Hola, Alicia. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Felicidades por su puntualidad. La primera y pues justamente a la hora. Vamos a darle un minuto a los demás. ¿Qué tal? Gracias. 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 Pues bien, jóvenes. Vamos a iniciar formalmente ya porque ya es hora. Muy buenos días nuevamente. Espero que se encuentren muy bien, jóvenes de noveno, que hayan tenido un magnífico inicio de semana y, por supuesto, de día lunes. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Para mí siempre es un gusto compartir y comunicarme con ustedes para asuntos de temas del arte. Y bueno, pues también esperando que ustedes pues mantengan esa disposición, esa voluntad para seguir la clase, participar, experimentar y, por supuesto, conocer siempre algo nuevo. Muy bien, jóvenes. Pues ya les he saludado. Ahora les voy a compartir la información preliminar de esta clase. Bueno, pues comenzamos con mencionar el tema, tema general, ¿verdad? Hoy es la la tercera clase de la unidad siete. Estamos en el tema de la composición plástica. Pues bien, este tema, eh, de la unidad siete nos va a llevar unas cuatro clases. Están programadas cuatro clases. Esta sería la penúltima de ese tema. Y bueno, pues al final de la clase les voy a anticipar algo, o sea, una información adelantada de lo que vamos a ver en la siguiente clase. Pero bueno, ¿qué tenemos en la agenda? Bueno, pues tenemos cuatro puntitos. Comenzando con la reflexión. Bueno, bueno, en esta semana hablaremos, o vamos a estar hablando de los juegos tradicionales. Y pues para el caso, en esta ocasión, solamente así, un comentario para reflexionar. De hecho, pues ahí es una pregunta, ¿verdad? Juegos tradicionales versus juegos modernos o tecnológicos. ¿Cuáles son mejores? Bueno, pues la pregunta es para reflexionar. Cuando decimos juegos tradicionales, pues puede ser que muchos de ustedes no tienen mayor conocimiento de los juegos tradicionales. Pero es posible que sí, ¿verdad? Porque todavía, todavía, este, se ven, así, ya poco, ¿verdad? Pero se ven. Lo que pasa es que ahora, pues, los juegos son nuevos, son digitales, tecnológicos. Pero bueno, no les voy a decir que escriban o que hablen sobre su opinión, porque yo sé que ustedes la tienen. Pues, pues, lo que no sé qué opinan sobre los juegos, ¿verdad? Pero igual, aquí yo no voy a mencionar cuáles son mejores. Lo que sí puedo decir es que, pues, pues, cada juego tiene sus características que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Sin embargo, hay algo que sí es, hay que resaltar, lo que estamos en otra, en otra época, estamos en otra etapa, tal vez no de la vida, sino que etapa de la sociedad y del mundo. Entonces, todo va cambiando, entonces, todo va cambiando y muchas cosas van quedando atrás. Pero bueno, en el fondo, lo más importante es conocerlos, conocer los juegos tradicionales también, para hacer la comparación. ver en qué medida eran, eran bonitos, eran buenos, o son, mejor dicho, en comparación con los de hoy. Así que cada quien, ¿verdad? Cada quien puede emitir su opinión, su juicio sobre esto de los juegos. Bueno, como ya se asomaban por ahí los demás puntitos, el contenido, ¿verdad? Para hoy, línea y ritmo, elementos de composición. Bueno, estos son dos elementos de composición que se van a sumar al elemento color. El tema del color, este, que lo abordamos en dos clases. Entonces, ya tenemos suficiente información sobre el color para trabajarlo y lo vamos a, pues, a utilizar juntamente con estos otros dos elementos. Pues bien, tercer puntito, el indicador de logros. Pues, en esta clase, después de ver este tema, o después de desarrollar este tema, ustedes podrán lograr conocer y aplicar línea y ritmo, junto con el color, por supuesto, ¿verdad? Así que, van a conocer y, ya, al conocer, podrán aplicar también estos elementos en una composición. Como dice el tema principal, composición plástica, son elementos que siempre los vamos a ver o los vamos a hacer en una composición. Y, por último, tenemos la participación de hoy, que en este caso van a escribir en el cuaderno sobre otros ritmos del entorno. Recuerden que, pues, llevan un proceso de participaciones, ya les he hablado en las clases anteriores, hoy es la tercera y hoy sí lo van a enviar, hoy sí van a enviar el trabajo, ¿verdad? Este, les voy a proporcionar un link para que lo puedan, pues, subir. Así que, después de escribir en el cuaderno esos apuntes, hacen ya el trabajo, ¿verdad? Al final, o sea, hacen el proceso de armar en el documento y enviarlo. Bueno, dice sobre otros ritmos del entorno. Después que veamos qué son los ritmos, vamos a ver ejemplos, y ustedes podrán determinar qué otros ritmos pueden haber en el entorno, y eso es lo que van a escribir en el cuaderno, como manera de ejemplo. Pues bien, jóvenes, eso es la información preliminar. Vamos a pasar al tema, tema específico de la clase. Comenzamos con el elemento línea. Pues bien, línea como elemento plástico, o sea, la línea que usamos en el dibujo, en la pintura, la línea que trazamos cuando vamos a hacer una composición. Y bueno, pues, ya sea solo dibujo o pintura también, porque para hacer una pintura primero se hacen los trazos. Pues bien, ahí, pues, dice, la línea es un elemento gráfico esencial en las obras bidimensionales. Con la línea se dibuja y se define la forma de las cosas y se crean texturas. La línea tiene un gran poder expresivo y simbólico. Pues bien, esa es la definición de línea. Hablo de la línea, pues, plástica, como elemento plástico. Porque luego en matemática también aparece el concepto de línea que se le da, pues, se le orienta, esa definición se le orienta en términos matemáticos. Pero aquí, pues, como ya ven, en términos artísticos. Pero bueno, ¿qué más tenemos sobre esto? Bueno, en la anterior decía que tiene un gran poder la línea, este, tiene una, tiene un carácter expresivo también. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, aquí se muestran seis tipos de líneas. Y según el tipo de línea, así tiene, puede tener una representación, un significado, una simbología también, igual que el color. Y como ven, con esto ya, manejando esto de la línea, la simbología, la expresividad de la línea, pues, alimentamos el tema de la simbología y de los colores también. Se suma este elemento al conocimiento de, de la, de la parte expresiva y simbólica, ¿verdad? Estos elementos, como el color de la línea. Pero bueno, para el caso de la línea, tenemos aquí que la línea horizontal. Las líneas horizontales expresan estabilidad y reposo. En el cuadrito dos, tenemos las líneas verticales, que expresan firmeza, equilibrio y elevación. Luego, en el tres, tenemos líneas concurrentes. Bueno, este, las líneas abiertas arriba, cerradas abajo, como que, como que van a unirse en la parte de abajo. Da la sensación como que se van a unir en un punto. Entonces, estas denotan dirección y dinamismo. Luego, en la cuatro, tenemos las líneas oblicuas. Y estas expresan confusión e inestabilidad. En la cinco, las líneas onduladas. Expresan movimiento y vibración. Por último, en la seis, tenemos líneas con giro continuo. O podemos llamarle líneas curvas. Pero le vamos a llamar giro continuo. Denotan profundidad y sensibilidad. Pues bien, jóvenes. Ahí tenemos ya también el significado y la simbología de las líneas. Ahora ya lo saben. En una composición, las direcciones que ustedes aplican a la línea, el trazo y todo eso, puede tener una representación. Mejor dicho, tiene una, tiene una, una expresión. Y ahora que ustedes ya están conscientes, lo harán de una manera así, consciente. Pues bien, jóvenes, ahí pues, por ahí alguien dice, o se dice, yo lo leí, que la firma que uno hace también tiene que ver con esta simbología de las líneas. Tenemos ahí en la línea aspectos como horizontalidad, vertical, diferentes direcciones, concurrentes, bueno, posilíneas onduladas. Se dice que cuando hacemos la firma, cuando la, cuando creamos nuestra firma, dice mucho eso, la, la dirección que le damos a la firma. Hay quienes que hacen firma, firmas cortas, pero altas. Hay quienes que hacen firmas largas y horizontales. Hay quienes que las hacen como inclinadas. Bueno, tiene relación con esto, ¿verdad? Eso, pues, para que lo sepan y ya, si ya tienen su firma, ya pueden verificar y si no la tienen, pues, pues, pues lo pueden hacer ya conscientemente. Bueno, pasamos al siguiente tema. Ahorita, pues, la simbología de las líneas, pero también, aparte de eso, como ya dijimos, todo lo que se puede hacer en una composición con líneas. Entonces, pues, se pueden hacer texturas, se pueden hacer, se pueden configurar formas, se pueden hacer efectos de gradación y degradación y degradación. Se pueden hacer efectos de arte óptico, arte cinético, como ya, ya lo hemos visto, ¿verdad? En la, en el periodo anterior. En esos temas del arte óptico y cinético, pues, ustedes se dan cuenta que usamos bastante la línea. Así que la línea tiene gran importancia, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. En el arte tiene una gran función. Bueno, hablemos entonces del ritmo o de los ritmos. Es el segundo elemento que les quiero, pues, describir y para completar el tema de los elementos de composición o la composición plástica, que no son solo esos, pero por ahorita eso nos toca ver. El año pasado, en octavo, vimos otros elementos, aparte del color, vimos puntos, vimos simetría y más atrás, en séptimo, bueno, en octavo vimos puntos y simetría, en séptimo vimos forma, espacio. Entonces, ahora son estos dos, y sobre el ritmo, la definición dice, el ritmo consiste en la repetición de un elemento visual en un intervalo espacial determinado y puede ser lineal, radial, simultáneo o uniforme. Bueno, la palabra ritmo, bueno, la palabra ritmo, engloba varias cosas, pero en este caso, en la composición plástica, pues, tiene esta característica que dice repetición de un elemento visual en un intervalo espacial. Va, esas dos palabras, o tres, hay tres, hay tres palabras clave, elemento, repetición, intervalo, esas son las tres palabras clave para, para los ritmos, para comprender y poder también aplicar los ritmos. Un elemento que se repite, ¿verdad? Se repite en una forma ordenada, ordenada, porque el orden es el que le da el aspecto visual, este, atractivo. El intervalo, porque siempre va a haber, por lo menos, una línea entre un elemento y otro, por lo menos, ¿no? Por lo general siempre hay espacio. Y, pues, de ahí, los tipos de ritmo, lineal, radial, simultáneo o uniforme. Lineal, cuando los elementos están en línea, o sea, así en forma lineal, que puede ser la línea vertical o puede ser horizontal o puede ser como está ahí, ¿verdad? En ese ejemplo, radial es cuando los ritmos o los elementos que se repiten están como formando un círculo alrededor de un centro, por eso es radial. Y, bueno, simultáneo, simultáneo es cuando, pues, hay, hay elementos, hay, hay como dos elementos diferentes que se van repitiendo y también está el ritmo alterno, ahí no se menciona, pero está el ritmo alterno, que son varios elementos que se van alternando, ¿verdad? Uniforme es que todos los elementos son igualitos. Bueno, muy bien, creo que ya, ya hemos comprendido que son los ritmos, pero vamos a, a partir de esta imagen, ahí, pues, tenemos, ¿verdad? Ritmo en los elementos, en arquitectura. Tenemos, pues, tenemos los elementos, columnas que se van repitiendo en un intervalo despacio. Tenemos, pues, las dobelas que también están en forma alterna, forman ritmo. Luego el tipo de ritmo que tenemos ahí, pues semirradial y también tenemos lineal porque tenemos todas las figuras, todos los elementos repetitivos están en forma de línea. Ya en las partes sí se aprecia que hay un ritmo en forma semirradial, que es en los arcos. En los arcos las dobelas son las que generan un ritmo semirradial, o sea, un arco que es la mitad de una circunferencia. Bueno, vamos a ver más ejemplos sobre ritmos. Bueno, este sería un ritmo lineal, pero a la vez un ritmo decorativo. Observen bien dos cosas ahí, ¿verdad? Lineal, pero decorativo, porque también podemos encontrar ritmos en la realidad, como en el caso anterior, que era un ritmo, era ritmos en la arquitectura. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Estas son una composición con grecas y ahí se ven, primero que nada, tenemos una lectura, ¿verdad? En forma vertical. Tenemos cuatro bandas en forma rítmica que pues están por espacios, por intervalos. Ahí en los blanco, luego en cada banda tenemos los elementos repetitivos en forma rítmica, es decir, ordenaditos, elementos que se van repitiendo. En las cuatro bandas hay diferentes elementos, pero este es un ejemplo de ritmo lineal decorativo. Este también es un ritmo decorativo, pero este en este caso es radial. Tenemos el, pues el centro, el punto en el centro y alrededor de ese punto giran todos los elementos con intervalos de espacio también. Hay una gran cantidad de elementos, de todos, o sea, diferentes, que todos son geométricos. Pero bueno, este es un ejemplo también de ritmo radial decorativo. Luego, luego tenemos los ritmos en el entorno, como en la primera imagen que veíamos. Ritmo en la arquitectura. ¿Dónde está el ritmo allí? ¿En los edificios o en lo que hay en cada edificio? Bueno, este está en ambas cosas, ¿verdad? Bueno, los edificios generan cierto ritmo. Lo único que si observamos así, los edificios, el conjunto de edificios, hay ritmos, pero es un ritmo irregular. No se puede apreciar un ritmo uniforme o alterno, porque todos los edificios que se ven allí tienen diferente tamaño. Bueno, pero sí vemos que cada edificio presenta ritmos. La forma externa de cada edificio presenta así como líneas, líneas horizontales y verticales. Y eso genera, pues, este elemento ahí, los elementos que constituyen los vanos o las ventanas en forma rítmica. Ahí, pues, ya vemos un orden. Ahí sí vemos ya el ritmo lineal en ambas formas, horizontal y vertical. Así que los ritmos, en este caso, estarían en la fachada, en la apariencia externa del edificio, porque es lo que se alcanza a apreciar, ¿verdad? Y también tenemos ritmo en la naturaleza, ¿verdad? Pues, como pueden observar, en la naturaleza también se presentan, ¿verdad?, esos elementos repetitivos con intervalos de espacio. Así que podemos concluir de que tenemos ritmo en todas partes. Podemos tener ritmo en el entorno, ya sea artificial o natural. Y tenemos ritmo también creado, ¿verdad?, ritmo representado, decorativo. Y que solo, pues, los ejemplos que les estoy mostrando son solamente una muestra, porque si buscamos más, encontramos muchísimos ejemplos. Pero bueno, creo que vamos entendiendo qué son ritmos en plástico. Luego tenemos ritmo casual. Casual porque en un momentito se forma esa imagen y luego, pues, ya cambia o desaparece, ¿verdad? Es algo pasajero. Cuando estas aves vuelan, generan, se vuelan en ese ritmo, generan un orden. Y eso también, eso constituye un ritmo. Entonces, ahí tenemos los elementos que se repiten en un intervalo de espacio, ordenados, en fila, bueno. Así que ya podemos pensar cuántas formas de ritmo podemos observar y por qué no decir crear. Pues bien, después de ver, después de ver los temas, vamos a pasar al ejercicio. Y como ya les había dicho, hoy no va a ser práctico. Con lo que ya vimos, ustedes piensen qué otros ejemplos del entorno pueden mencionar. Lo van a hacer en su cuaderno. No olviden ponerle la fecha. También, lo que está más abajo, que dice actividad de proyecto. Se lo voy a explicar dentro de un momentito. Por ahorita, concéntrense en escribir una lista de ritmos. Y hagan el esfuerzo de que los ejemplos que mencionen traten de identificarlos si son lineales o alternos. Pues bueno, ese es el ejercicio de hoy. Pues, el propósito de este ejercicio que ustedes van a escribir es ver en qué medida ustedes han comprendido lo de los ritmos y también ver en qué medida ustedes ya los pueden identificar. Y en otra clase, los podrán dibujar. Por ahorita, solo es identificar. Bueno, este, dentro de un momentito, les voy a explicar lo de la actividad del proyecto porque lo van a trabajar en la otra clase. O sea, esto no es que lo van a hacer allá en su casa en horas que no son de plástica. Solo les voy a comentar para que ustedes en la otra clase se presenten ya con los materiales y con el tema decidido con el, lo que van a hacer para que no pierdan tiempo en nada, ¿verdad? Comenzará la clase, en la otra, la otra clase iniciará ya con todo. Ustedes listas y listos para que no pierdan tiempo y puedan hacer el trabajo. Bueno, pues, repito, dentro de un momento los voy a detallar. De momento, pues, como en otras ocasiones, tomaré la asistencia y les voy a colocar también el link en el chat para que ustedes terminado el escrito de hoy ya puedan enviarlo. Igual, si hay preguntas, pues, también, ¿verdad? Las hacemos. Ahorita les voy a colocar el link. ¿Vale? 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 Muy bien, jóvenes. Ahí está el link para que ustedes suban ya los tres ejercicios de la clase, de la primera clase, la clase anterior y el de hoy, como lo había dicho. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la asistencia. Muy bien. 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 Gracias. 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 Les comento la actividad que van a realizar en la siguiente clase. Como ya les había anticipado en las primeras clases de este periodo, pues hoy es la tercera clase de analizar, de describir, de conocer los tres elementos de composición, el color, la línea y los ritmos. Es la fase de, pues, ha sido la fase de enseñanza, por decirlo así. Ahora viene la fase donde ustedes van a poner en práctica lo que han comprendido. Y como lo dije en aquella ocasión, en la cuarta clase ustedes harán el trabajo ya relacionado con el proyecto STEAM. Ustedes van a hacer una composición que tiene dos, dos cosas, dos aspectos. Por un lado, ustedes van a tratar de que en la composición haga ritmos, que su dibujo, su composición presente algún tipo de ritmos. No le voy a decir qué tipo de ritmos. Usted ya sabe qué son los ritmos. Usted verá cómo, cómo este aplica su ritmo. Y lo otro, pues, obviamente, el color, ¿verdad? Aunque, de momento, no se le va a pedir alguna especificación del color, como significado, temperatura. Pero sí, dependiendo del motivo que usted elija dibujar, puede, puede aplicar, porque para usted ya sabe el significado de los colores, puede usar los colores intencionadamente. Ahora ya estos elementos usted los va a usar intencionadamente. Bueno, eso es por una parte. Lo otro es que el dibujo que usted elija hacer debe tener relación con el tema del proyecto STEAM. ¿Cuál es el tema? Usted ya lo sabe. Este, yo solo me recuerdo que es algo así como identidad cultural, religiosa. Bueno, ahí, ahí, pues, va la parte religiosa. Bueno, ahí, pues, va la parte religiosa. Entonces, su reto es pensar qué puede hacer que cumpla con esas dos cosas. Por una parte, los elementos que hemos visto y, por otra parte, el tema que llevamos en el proyecto. Ahorita, si usted quiere, puede preguntar, pero yo le estoy avisando desde ya para que, como dije hace un momento, ya en la otra clase, usted ya no pierda tiempo en estar pensando tanto qué va a hacer. Pero, bueno, ya en la otra clase, ya sabe que tiene que representar ritmos, ya sabe que tiene que dar color. Bueno, sabe que tiene que aplicar elementos de la composición, el color, la línea, los ritmos. Las líneas casi siempre van, aunque no tengamos un tema específico, las líneas siempre se utilizan. Así que creo que los dos elementos serían el color y los ritmos, así como cosas plásticas, elementos plásticos. Ya como elemento conceptual, sí, ya sería la representación, ¿verdad?, del tema, de que estamos, el tema que llevamos desde el periodo 3. Bueno, esa es la información para que usted en la otra clase ya esté lista y listo para trabajar, no perder tiempo. Repito, cualquier pregunta, duda sobre eso, pues debería hacerlo ahora, tal vez. Ah, muy buena pregunta. Eso también quería comentarles de si es individual o grupo. O sea, miren, jóvenes, hay la opción de hacerlo en grupo o individual. Si lo hacen en grupo, yo sé que ustedes ya tienen grupos. Si lo hacen en grupo, tienen que organizarse bien, bien, para que, pues, hagan un buen trabajo. Digo, organizarse bien, bien. Ustedes se ponen de acuerdo cómo lo hacen. Es posible que lo haría una persona, la persona como que tiene más, más habilidad, tiene más soltura, más destreza y que los demás le apoyen en otras cosas. Allí ustedes se organizan. No se los estoy poniendo, no se los estoy imponiendo, mejor dicho, estrictamente en grupo porque es algo delicado hacer una composición plástica en grupo. Pero, sí, los que quieran hacerlo en grupo, lo entregan en grupo. Y los que quieran presentarlo individual, pues, voy a recibir individual. Así que, ánimo, jóvenes. De las dos formas se podrá. Nada más que cuando lo entreguen, asegúrense de los que lo trabajan en grupo, al entregarlo, asegúrense de que, pues, vayan los nombres de los integrantes. Y también lo van a presentar en forma de documento, porque van a poner la imagen del trabajo que han hecho y datos, datos del trabajo, como una breve, una breve descripción. Muy bien, jóvenes. Entonces. Sí, este, lo que les estaba diciendo, verdad, que he terminado. Sí, este, este lo van a entregar, me lo van a entregar de la misma manera como me lo han estado enviando. Siempre les proporcionaría un link. Este, porque es un trabajo, es algo así como independiente, algo aparte, porque no se los pedí que lo pusieran en la página, en la página general. Aunque puede ser, verdad, pero me tendrían que avisar porque no había pensado en eso, pero podía ser que también lo agreguen a la página y ahí, pues, con solo el link le puedo entrar. Pero, pero, eh, solo me avisan donde, siempre me avisan, verdad, donde lo han colocado. Pero yo, en la otra semana, les voy a proporcionar siempre un link para que ustedes lo puedan, este, entregar así, en, de esa manera. Así que, jóvenes, no hay problema, eh, ustedes al final, pues, deciden y solo me avisan. Bueno, pues, eh, en teoría ya pueden subir los trabajos, los ejercicios. Ahí está el link, si alguien entró de último y no lo, no lo ha visto, me avisan para volverlo a poner. Gracias. 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 Bueno, pues, si no lo pueden subir ahorita, copien el enlace para que lo suban en el momento que ustedes consideren, ¿verdad? Porque hoy, este día tienen que entregarlo, eso sí, no pueden pasar de este día, porque ahora recuerden que se está cumpliendo con unos reglamentos. Ok, jóvenes, llegamos al final de la clase. Esta es toda la información. Gracias por su asistencia. Pues, deseo que tengan un bonito día y les espero en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Adiós, profesor. Feliz día. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.